Muy bienvenida. Bueno, buenos días. Silvana Sotolano, también en la previa al Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Y está bueno lo que planteás hoy como tema, lo vamos a decir de forma introductoria, que tiene que ver con las mujeres. ¿Somos más libres hoy por hoy? Pudiendo elegir quizás estudiar, una profesión, tener hijos o no tenerlos, con toda la información que también tenemos disponible. Estamos ganando en libertad las mujeres, sin embargo no parece todo tan así desde el punto de vista de Silvana Sotolano. ¿Cómo estás Silvana? Bienvenida. Buen día. Y sobre todo escuchando lo que decían recién, muy interesante, en la nota anterior. Sí, la libertad es un concepto que a veces se dice mucho de la boca para afuera en relación al rol de la mujer en la sociedad y las posibilidades y la igualdad de posibilidades y que después en la práctica, no siempre además, manifiestamente, pero se boicotean desde lugares bastante más siniestros, ocultos. Hoy vamos a hablar más que nada de lo que tiene que ver con la cuestión emocional, de qué nos pasa a las mujeres en general, siempre salvando las diferencias, como decimos, pero bueno, un poco tratando de acercarnos a lo que preocupa hoy a las mujeres, a lo que se están enfrentando. Como decías tú hoy, las mujeres estamos en un tiempo donde podemos elegir aparentemente mucho más. Ha cambiado absolutamente el rol de la mujer. En relación a la pareja vamos viendo cómo la mujer es mucho más proactiva en las decisiones de separarse, de cuándo casarse, de qué tipo de unión elegir. Las posibilidades... El otro día hablábamos justo con un grupo de amigas y decíamos, claro, si uno piensa en lo que pasaba hace 40, 50 años, y hablando en relación a la libertad, la situación que se planteaba la mujer era mucho más acotada. Había mucho mayor dependencia económica, el hombre generalmente era el que proveía, el hombre era el que dominaba en una cantidad de aspectos la parte formal. Sí, el entorno además no avalaba algunas decisiones. Exactamente. Me quiero dedicar a la carrera, por ejemplo, y postergar los hijos. Y las propias mujeres lo avalaban. No, y además ni siquiera había lugar a preguntarse si uno era feliz o no muchas veces. Era un viaje más interno. Lo que pasa a veces, en muchas oportunidades hoy por hoy, es que la cantidad de posibilidades o aparentes posibilidades que nos ofrece la sociedad también nos coloca en un lugar difícil. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de replicar algunos modelos de algunas elecciones que hacen otras mujeres y que no reflejan lo que uno quiere. Ser libre no es decir, bueno, entonces no me quedo casada y salgo todos los días con alguien distinto. Si eso refleja lo que tú querés, lo que tú sentís y lo que de verdad te define, eso es libertad. Ahora, cuando es para replicar un modelo de alguien que no te representa o porque uno cree que la libertad pasa por una cuestión más de libertinaje, a veces terminamos más encerradas que libres. Pero no aplica para hombres y mujeres eso también. Aplica para hombres y mujeres. En realidad me parece que es una cuestión humana. El día que hagan el Día Internacional del Hombre... Claro, pero es una cuestión del ser humano en sí, ¿no? No, pero tiene que ver con viejos prejuicios en nuevos modelos, ¿no? Que siguen latentes. Entonces esa contradicción aparente a veces entre lo que deseamos, queremos y podemos hacer, pero nuestra conciencia no menoscaba en ese sentido. No, pero además sobre todo con la expectativa, porque en realidad a veces es hasta... Uno a veces escucha, sobre todo en el grupo de mujeres, bueno, qué bien, se animó. A veces el animarse tiene que ver con aceptar que quizás para algunas mujeres sentirse libre es dedicarse a la maternidad o no postergar su carrera y dedicarse de repente a las tareas domésticas como opción. Y me parece que a veces es injusto la mirada peyorativa que se da o negativa sobre ese tipo de elecciones que son válidas, vuelvo a decir, siempre y cuando reflejen lo que la mujer desea. Que ahí es donde está la libertad. Claro, que no es un paso atrás, no es un retroceso, no es renegar de lo conseguido. Lo que pasa es que generalmente cuando uno empieza a indagar, muchas mujeres que se quedan postergando su vocación profesional o su vocación laboral en pos de quedarse en casa y criando hijos, muchas veces nos encontramos con que no hay felicidad o plenitud. Entonces tendemos a creer que eso pasa siempre. Muchas que trabajan tampoco encuentran la felicidad y la plenitud. Yo también, por suerte, hoy por hoy, hombres también pueden elegir si quieren quedarse en su casa a hacer los quehaceres domésticos. Bueno, a veces pasa, ¿no? Igual hay todos los prejuicios que hay en torno a eso también en el mundo actual. Es decir, vos decís, la libertad está planteada, existe, pero después a la hora de que los demás te juzguen... Pero el prejuicio es un problema... Es muy complicado. Es un problema de los otros. Del que lo tiene. Exactamente, porque en realidad el tema es de cómo somos mirados, pues es la mirada del otro. Claro. Que esa mirada o ese valor que le damos a la mirada del otro se genera en tiempos mucho más primitivos y tiene que ver con cuántos somos queridos o aceptados. Cuando trasladamos esa necesidad de ser aceptados y bien mirados en la vida adulta, realmente le damos un valor a la mirada del otro, que termina no teniendo sentido. Porque generalmente el que juzga o el que está en una actitud crítica permanente, generalmente es alguien que está bastante frustrado. Entonces es como muy contradictorio. Cuando tú estás bien con tu propia vida, en general tendés a estar contento o feliz de que el otro también lo esté. Es como que se potencian esas felicidades o esas plenitudes. Entonces me parece que, como decías, siempre termina siendo un problema del otro. El enjuiciar o la valoración que el otro hace de lo que a uno le pasa. Ahora, recién hablás también de posibilidades, libertad y felicidad, ¿no? Que son como tres grandes temas. Antes vos decías hace 50 años o no sé cuántos años atrás, las mujeres, bueno, tenían un destino predeterminado. Casarse, supuestamente, dedicarse a la familia, a los hijos, a la crianza de los hijos. Pero también el hecho de tener tantas opciones no hace que sintamos mayor insatisfacción. Por eso decir, bueno, si yo elijo esto, resigno aquello que también podría ser, digamos, en el elegir, que siempre hay un sacrificio, no hay algo que sacrificás, que dejás de lado. ¿No nos hace estar quizás con mayor insatisfacción? Sí, en realidad son como insatisfacciones distintas. Porque cuando uno tiene posibilidades de elegir, te sentís responsable de tu propia realidad y de tu propio presente. Es más fácil decir, bueno, es imposible separarme porque no tendría con qué vivir cuando tenés un trabajo que te permite autosustentarte. E igual no estás feliz y decidís separarte sabiendo que, bueno, que no pasa por una dependencia económica o no, ¿no? Eso de decir, bueno, ¿cuánto puedo elegir? Sí, elegir siempre lleva a perder algunas cosas. Yo creo que la dificultad no es tanto en lo que uno acepta, en lo que uno elige, sino en lo que uno deja. Hablamos muchas veces cuando hablamos de los niños, de que hay muy baja tolerancia a la frustración en los niños. Y el mundo adulto está lleno de baja tolerancia a la frustración. Entonces, en este mundo donde hay tantas opciones y donde hay además una venta tan loca de todo lo posible, cuando después en realidad no es tan así, pero no hay cómo estar casado para creer que vas a poder hacer mil cosas si te separás. O no hay cómo estar solo para creer que el matrimonio es maravilloso. Entonces, cuando uno idealiza el otro terreno en el que no está, siempre siente que le está faltando algo. La mirada, o por lo menos eso es lo que estaría bueno transmitir hoy, es tratar de valorar lo que uno sí tiene. Entonces, en esa mirada hacia adentro de lo que uno tiene, darnos cuenta si lo que tenemos es lo que nos hace felices. Y felicidad no estoy hablando de una felicidad permanente y de tirar cohetes y estar... sino de esa felicidad que uno sabe que refleja al menos lo más posible lo que uno desea. No está en paz. Exactamente. O que está en ese camino, porque, a ver, es difícil, ¿no? Es inevitable trasladar lo que decís a los ejemplos cotidianos que tenemos, pero no en lo personal, sino en el entorno que nos movemos hoy en día. Yo creo que muchos mitos se han derribado, por suerte, ¿no? Aquello de cuando el hombre asume tareas que por lo que eran concernientes a las mujeres, parece que hoy en día hasta de forma equivocada, pero se destaca como una virtud. Cuando debería ser algo normal. Ni una virtud ni un defecto, debería ser algo cotidiano. Sí, por eso también hay quienes se sienten ahora la boca hablando de nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades, claro. Es así. Pero de todas maneras, eso de que vos decís que la libertad te obliga a resignar un montón de cosas, porque es parte de la elección, nos lleva también a tener que hacer cosas porque no hay más remedio. Bueno, pero ahí está la tolerancia a la frustración. Claro. Pero es complejo a veces, cuando no tengo más remedio que hacer esto, encontrar la vuelta para que me represente una estancia de felicidad también. Lo que pasa es que en realidad todo termina siendo una situación de equilibrio. A los niños de dos o tres años, si te explicás por qué no pueden tener el juguete del amigo, no van a entender, ni tienen incorporado lo que es el otro como alguien que también puede querer algo distinto, el altruismo. Ahora, pero que el adulto siga repitiendo ese modelo es increíble. O sea, al adulto le cuesta mucho aceptar que no va a poder tener de repente lo del otro, pero sí puede tener lo propio y disfrutarlo. Por supuesto que uno resigna cosas y que a veces es difícil que lo que hace este represente. Pero estar en el camino, al menos, por eso decía lo de la plenitud, en el camino de decir, bueno, yo esto no lo quiero. Como hablamos muchas veces cuando uno elige en qué trabajar o qué hacer y que uno aunque sea esté dándose cuenta de que va caminando hacia un lugar que lo hace más pleno, eso ya es positivo. A lo que nos referimos cuando decimos no autoengañarnos es crearnos un modelo o de pareja o de trabajo o de relación con los hijos donde sentimos que no somos nosotros, porque es ahí donde no hay libertad. La libertad no tiene plan B. Cuando vos decís, bueno, pero podemos elegir, bueno, hay cosas que uno las hace por algunos momentos de la vida. A mí no me gusta, yo qué sé, no sé, levantarme temprano todas las mañanas. Si en este momento de mi vida lo tengo que hacer, entonces, bueno, tengo que seguir con eso. Yo sé que lo voy a hacer un tiempo hasta que logre otro estado que me permita hacer otra cosa. Y eso en relación a todos los aspectos. No, y lo que hablábamos la otra vez también cuando vinías, ¿no? Los mandatos familiares, a todo eso hay que también ver el peso que muchas veces tienen en nuestras decisiones para nuestras vidas. Y no hay, capaz que es una mala pregunta para ir cerrando la charla, pero ¿no hay como una sobreestimación también del perder terreno? Eso de decir, no, no, yo hasta acá no voy porque pierdo terreno, pierdo lo que conseguí y demás. Como esa cosa de primero lo mío, mi actividad, mi vocación, lo que sea, y después lo del resto. Pero eso no pasa siempre, pasa también con los hombres. El querer como estar en todos lados, el sentir, por eso. Me parece que dos cosas importantes por el Día Este Internacional de la Mujer. Primero, recordar que hay cosas que llevan un tiempo. En esto, por ejemplo, lo que estás diciendo, a veces postergamos o resignamos algo y no olvidarnos de lo que queremos. Si tenemos un hijo y en ese momento no podemos trabajar las 12 horas, que nos encanta trabajar en lo que, no sé, sos médico y te llevan una cantidad de horas y te encanta y bueno, estás criando, saber que eso puede volver. El tema es que en el camino en que resignamos muchas veces nos olvidamos de quiénes somos y de lo que nos motiva. Entonces, saber que es un tiempo en el que resignamos, pero saber que está bueno seguir acordándonos de quiénes somos. Y por otra parte, seguir fortaleciendo algo que está pasando y que me parece que es increíble, que es el poder de las mujeres juntas. En este corrimiento que hay de la idealización del hombre y en este, por lo menos, cuestionamiento de ese machismo que a veces ha lastimado a muchas mujeres también y a muchos hombres, porque ese lugar es muy pesado para los hombres también. Creo que lo que se ha fortalecido es el mano a mano de la mujer. Compartir, compartir en lugar de competir, darnos cuenta de que todas estamos transitando caminos similares, acompañarnos. Me parece que fortalecer el vínculo entre mujeres nos potencia muchísimo más en esto, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ese es un poco el mensaje.